El ministro de Fomento ha anunciado en Jaén que este verano su departamento reactivará las obras en 50 kilómetros de la futura A32. Esa es la carretera que unirá Andalucía con el Levante y cuya obra está paralizada desde hace siete años. Recordamos que se proyectó hace ya dos décadas. La inversión supera los 230 millones de euros. Beatriz Mateas. En su visita al futuro trazado de la A32, el ministro ha venido cargado de anuncios. El primero es justamente este, que hoy se han reactivado los trabajos en este tramo, Úbeda-Torre Perojil, paralizado desde hace siete años y que además en el futuro va a soportar más tráfico que ningún tramo de la A32. Por aquí van a pasar 9.000 vehículos al día, pero además ha anunciado que en agosto van a comenzar otros dos tramos, el que une Torre Perojil con Villacarrillo y Villacarrillo con Villanueva del Arzobispo, además de la variante de Baeza. Es decir, que en menos de un mes se va a actuar en 50 kilómetros de esta autovía muy reivindicada y proyectada desde hace dos décadas. Una autovía fundamental para el futuro de Andalucía porque la une con el Levante español y por tanto con Cataluña y que vertebra económica y turísticamente la provincia de Jaén. Entre julio y agosto, insisto, los tres TAMOS volverán a estar a pleno funcionamiento, marcando también un escenario del año 2019 para este tercer TRAM. De tal manera que el año 2019 será, confío en ello, un buen año para Jaén con el cumplimiento de sus compromisos.